El cartódromo Camila 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 Es muy difícil y lo más importante es que tiene muchos trazados, le puede hacer muchas configuraciones y eso para los pilotos es muy bueno, les pedía que tuviera curvas muy rápidas porque creo que eso es lo principal para los pilotos de nuevas generaciones y bueno tiene curvas que son de mucho valor para un campeón. Sé que el día que me retire de la Fórmula 1 voy a estar en los bocarts porque es mi pasión y bueno poder tener, hacerlo en mi cartódromo, con mi gente, creo que es un sueño hecho realidad que como lo he dicho, no, espero que no. Espero que sea muy familiar y que lo puedan disfrutar a las nuevas generaciones.